Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a ver cuadratura gaussiana. El esquema de la presentación es muy sencillo, tenemos primero una motivación del tema y después ya propiamente lo que es la cuadratura gaussiana. Empezamos con la motivación. Las fórmulas vistas anteriormente se dedujeron integrando los polinomios interpolantes de Newton de grado n. Y eran exactas cuando aproximaban un polinomio menor o igual a n. Entonces, si nosotros teníamos una tabla con n más 1 puntos, esos n más 1 puntos podrían haber definido un polinomio de grado n o inferior a n. En los otros casos habíamos puesto que eran de grado j. Y para grados n o menores, la aproximación era exacta si nosotros tomábamos todos los datos de la tabla. Además, en todas las fórmulas se emplearon valores de la función en puntos equidistantes de x. Es decir, se tenía un tamaño de paso constante h. Pero, esta restricción podría haber afectado considerablemente la exactitud de la aproximación. Entonces, aquí, la idea es que ya no utilicemos un tamaño de paso constante, sino que utilicemos un tamaño de paso que nos ayude a mejorar la aproximación. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que se puede mejorar esta aproximación. Entonces, vamos a verlo de forma gráfica. Sabemos que la fórmula de integración trapecial aproxima la integral de la función mediante el área bajo la recta que une los puntos extremos de su gráfica. A ver, miren, aquí hay un ejemplo en el cual en la parte izquierda se tiene una figura, una gráfica, de una función, la función que está en verde. Luego, lo que se quiere hacer es integrar de A a B, se unen los dos puntos extremos, es decir, el punto A, F de A con el punto B, F de B, mediante una recta, y lo que haría la integración trapecial simple es calcular el área del trapecio que se forma ahí. Es decir, sería esta área que está aquí. Y si nosotros vemos el área de la integral, es el área que está en azul, entonces, bueno, perdón, el área bajo la curva sería el área azul, y vemos que hay un poquito de área esta que está acá que no se está tomando en cuenta. Esa no se toma en cuenta. Por lo tanto, la aproximación está, es inferior al valor que debería de tener. Por otra parte, en la figura de la derecha, vemos que si unimos los puntos A, F de A con B, F de B, el trapecio que se forma, estima el área, pero sobredimensiona el área, porque el área estimada sería toda esta. Y en ese caso, el área bajo la curva es menor, el área real, porque es el área que está en azul. Por lo tanto, en este caso, se está sobreestimando el valor real de la integral definida de A a B. Y la pregunta obligada es, ¿no existirá una forma de seguirlo haciendo con una recta, pero escoger esa recta de forma tal que se mejore esta aproximación? Y la respuesta es que sí. Entonces, vamos a ver. Y... Si nosotros escogemos de esta manera las rectas del ejercicio anterior, podemos ver que se mejora la estimación de la integral. Vean, vean qué pasa aquí. En este caso, ya nos están tomando los puntos A como F de A y B como F de B, estos que estaban acá. Estos puntitos ya no se tomaron. Ahora lo que se hizo fue escoger una recta de forma tal que el área bajo la curva de esa recta o el área de ese trapecio ya se ajusta mejor al área bajo la curva de F de X. Porque vean que aquí sobre este pedacito y también sobre este pedacito. Pero aquí la recta está por debajo de la función. Entonces, la idea es que la suma de esas áreas que faltan, o bueno, acá... o digamos que están sobreestimadas, sea lo más cercana posible al área que está aquí subestimada. De esa forma, si sumamos esas dos áreas, las áreas chiquitas tendrían que acercarse lo más posible al área que no se había integrado. Y lo mismo en el otro caso. Aquí vemos que... por aquí y por acá la recta está por debajo de la función. pero en esta parte la recta está por arriba de la función. Y de alguna forma se están equilibrando la suma de esas áreas que no se habían tomado en cuenta con el área que se estaba sobreestimando. Entonces, esta es una primera idea de cómo poder nosotros, nosotros, a partir de una idea previa de integración, generar un mejor estimado. Y obviamente, la fórmula para calcular esta integral, pues ya sería distinta. De hecho, ya no sería la misma que teníamos anteriormente con integración trapecial. Y precisamente lo que hace cuadratura gaussiana es hacer algo parecido a esto, pero no solamente con rectas, sino también con las aproximaciones de orden superior, con parábolas, cúbicas, cuárticas y demás funciones polinomiales. Ahora sí vamos a ver propiamente lo que es la cuadratura gaussiana. Primero vamos a describir el método. Es una descripción muy general de cómo es que se realizó la deducción. Aquí no la vamos a hacer, pero vamos a describir los pasos para que nosotros podamos deducir algunas fórmulas, pero dada cierta información. No vamos a partir de la demostración desde cero, sino que únicamente vamos a hacer uso de algunas ideas, las bases de este método. Bueno, la cuadratura gaussiana selecciona los puntos de la evaluación de manera óptima y no en una forma igualmente espaciada. Es decir, ya no vamos a tener una tabla de datos en donde el siguiente x sea el previo más un tamaño de paso, sino que esos puntos x se van a escoger de la mejor forma posible y ya no tienen que guardar ninguna relación en cuanto a incrementos constantes ni nada, sino que aquí ya son incrementos variables. Al principio se escogen los nodos x1 hasta x en el intervalo menos 1, 1 y los coeficientes omega 1 hasta omega n para reducirlo en lo posible el error esperado que se obtiene al efectuar la siguiente aproximación. Entonces, la aproximación que se está escogiendo es esta, que la integral de menos 1 a 1 de una función con respecto a x es aproximadamente igual a la suma de unos pesos omega multiplicados por la función evaluada en unas xis. Las xis se conocen como nodos y las omegas son pesos o coeficientes. Y nosotros sabemos que la expansión de esta suma se realiza de esta manera. donde se tienen que desarrollar los términos y parrer todos los valores de i desde 1 hasta n. Entonces, el primer término es omega 1 por f de x1 más omega 2 por f de x2 más y así sucesivamente hasta omega n por f de xn. Esta es una... la primera aproximación que se hace con cuadratura gaussiana. después de esto vamos a ver cómo hacer ya la integral de a a b de cualquier intervalo pero la primera aproximación es de menos 1 a 1 y así se define. Entonces, en esta aproximación los coeficientes omega 1 hasta omega n son arbitrarios y los nodos desde x1 hasta xn están restringidos sólo por la especificación de que se encuentren en el intervalo menos 1 a 1 es decir, en el intervalo de integración. Entonces, las omegas son variables son arbitrarias y las x tienen que estar en el intervalo de integración. además, considerando que tanto los nodos xy como los coeficientes omega y se pueden elegir arbitrariamente se tienen 2n parámetros lo que indica que con la cuadratura gaussiana se pueden alcanzar o se puede alcanzar la precisión de un polinomio de grado 2n-1 Bueno, hasta aquí espero que se esté entendiendo bien esto. Son 2n parámetros porque se tienen n parámetros que son los nodos nxy y se tienen n omega c entonces n más n son 2n y eso indica que con esta cuadratura gaussiana se puede alcanzar la precisión de un polinomio de grado 2n-1 entonces si estos parámetros se seleccionan correctamente esos polinomios de grado 2n-1 serían el tipo más amplio en los cuales la fórmula generaría resultados exactos vamos a ver un ejemplo con un polinomio de grado 3 veamos que este polinomio de grado 3 tiene 4 grados de libertad serían los coeficientes a 3 a 2 a 1 y a 0 si los contamos son 4 coeficientes y esos coeficientes son iguales al grado de libertad o al número de grados de libertad que son en este caso 4 vean que el grado es 3 pero el número de grados de libertad es 4 entonces si tenemos 2n parámetros el grado es s2n menos 1 por eso es lo que decíamos anteriormente ahora es necesario introducir unas polinomias que son las polinomias de leyant se escribe legendre pero bueno hay los que sepan pronunciar francés dirán bueno lo podrán decir bien pero creo que se pronuncia Lujon si no pues ya me corregirán después ahí anótenlo en los comentarios bueno por otra parte el conjunto relacionado con el problema de determinar dichos parámetros es el de los polinomias de Lujon el cual es ese conjunto vean que tiene p0 p1 de x hasta pn de x y siguen más entonces es un conjunto de un nombre infinito de polinomios comenzando con el subíndice 0 y continúan ese conjunto cuenta con las siguientes propiedades bueno estas son algunas de las propiedades pero tienen más bueno para cada n p sub n de x es un polinomio de grado n entonces son polinomios también se tiene que la integral de menos 1 a 1 de cualquier producto de estos polinomios es igual a 0 para toda m y n que pertenecen a los naturales y bueno de hecho incluyendo en este caso al 0 y m es diferente cada que m sea diferente de n entonces se tiene ortogonalidad respecto a ese producto escalar definido en l2 en el intervalo menos 1 a 1 entonces realmente aquí lo que estamos diciendo es que es un conjunto ortogonal y si recuerdan un poquito de álgebra lineal estos estarían formando una base y a lo mejor vieron estos polinomios en el álgebra lineal y podrían haber hecho un proceso de Gram-Schmidt para poder calcularlos pero bueno eso es son antecedentes que ya deberían de poseer y es para que entiendan un poquito más por qué se tiene esa relación y eso es porque son un conjunto ortogonal respecto a ese producto interno como podemos calcularlos hay diferentes formas de hacerlo hay formas recursivas hay ecuaciones diferenciales que nos dan estos polinomios de Leyang y por ahí existe esta expresión explícita entonces ustedes pueden desarrollar esta expresión para cualquier valor de n y generar cuál es el polinomio correspondiente nótese que esto que está aquí son las combinaciones de n en k si han seguido los videos anteriores esto ya lo ya lo dominan ya conocen cómo se debe cómo se calculan las combinaciones y de hecho estas son combinaciones simples donde no se tiene ningún elemento real son únicamente números naturales o incluye este incluyendo el cero pero para que no se quibren tanto la cabeza aquí ya les pongo los primeros cinco polinomios de Leyang son estos el primero es el 1 el segundo es x de hecho formalmente empiezan con el número 0 entonces el polinomio 0 es 1 el p sub 1 de x sería x y así sucesivamente el que sigue el p sub 2 de x es 1 medio por 3 x cuadrado menos 1 el p sub 3 de x es 1 medio por 5 x cúbica menos 3 x y p sub 4 de x es un octavo por 35 x a la cuarta menos 30 x cuadrada más 3 cómo se relacionan estos polinomios con la cuadratura gaussiana esos nodos x sub i o x1 x2 hasta xn son las raíces del polinomio p sub n de x y los pesos o coeficientes omega se obtienen con la siguiente expresión esta omega sub i es igual a 2 entre 1 menos x y al cuadrado por p sub n derivada de x y al cuadrado entonces aquí para calcular los pesos tienen que emplear esa expresión donde p sub n prima de x y es la derivada del polinomio de x polinomio de grado n de x con respecto a x evaluada en x y entonces espero que con esto quede muy bien establecida la relación entre los polinomios de leyant y la cuadratura gaussiana aquí es importante resaltar que los nodos son las raíces de un polinomio de grado n entonces vean que son n nodos y si ustedes escogen un polinomio de grado 3 únicamente serían 3 nodos y 3 pesos y esos pesos se calcularían con esta expresión calculan la derivada de ese polinomio le evalúan en x y y para cada x y es decir en ese caso imaginario que eran 3 tendrían que calcular 3 pesos eso lo podrían hacer directamente con los polinomios que están aquí entonces si ustedes toman alguno de estos y realizan ese procedimiento de calcular sus raíces ya tendrían los nodos y después con esos nodos x1 o x2 por ejemplo si toman este tendrían los primeros dos los dos nodos y luego de eso con cada nodo calcular la omega y correspondiente entonces no es muy difícil y de esta manera se puede obtener la fórmula para cualquier valor de n entonces de hecho estas expresiones o estos números ya se calcularon en muchos lugares y si consultan libros o internet van a ver tablas en las que aparecen los nodos y los pesos por ejemplo si buscan en wikipedia les aparece esta tabla que está aquí la voy a hacer un poquito más grande y nosotros nos vamos al polinomio de grado 3 aquí vemos que uno de esos x y vale 0 es decir un nodo es 0 y los otros son más menos raíz de 3 quintos y para el nodo que vale 0 el peso es 8 novenos y para los otros dos vale 5 novenos entonces si hay 3 pesos nada más que están ahí como condensados cuando veamos los ejercicios van a entender de mejor forma cómo es que se utilizan estos pesos y estos nodos pero realmente ya hasta este momento ya tienen todo lo necesario para poder hacer algunas integrales nada más que como se vio anteriormente la integral presentada va de menos 1 a 1 y nosotros a lo mejor querríamos integrar desde 2 a 4 de 5 a 9 o en un intervalo genérico a b entonces para poder hacer un cambio de el intervalo de integración se tiene que aplicar este cambio de variables entonces esto pues lo pueden hacer ustedes si toman este cambio de variables y lo meten en la integral de menos 1 a 1 pueden cambiar los extremos y se obtendría esta fórmula para aproximar la integral en el intervalo a b la integral de a b de la función de x con respecto a x es aproximadamente igual a b menos a entre 2 que estos son los límites de la integral la diferencia entre límites por la suma desde igual a 1 hasta n de el producto de un peso y por la función evaluada en este argumento donde tenemos b menos a entre 2 por x y más a más b entre 2 entonces tendríamos que hacer ese cálculo y aquí parece un poquito engorroso pero cuando pero cuando lo hagamos van a darse cuenta de que no es tan difícil es muy sencillo hacer esto solamente tienen que tomar los pesos los nodos hacer estas operaciones sencillas y ya con eso tendrían todo bueno esto es todo por la teoría de cuadratura gaussiana y en el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios sencillos de cómo resolver algunas integrales y también va a ser importante que ustedes comparen este método con los métodos que vimos antes con las fórmulas trapecial Simpson-1 tercio y 3 octavos para que ustedes se den cuenta de cuáles convienen más o cuáles mejor en cualquier bueno en alguna situación particular y tomen ya la decisión de cuál van a emplear o cuáles se les hacen más fáciles de utilizar en situaciones determinadas bueno nos vemos la próxima adiós